Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, voy a mostrar unos dibujos que permiten observar algunos músculos en la realidad. En las clases anteriores describí 15 músculos en forma individual y luego cómo se relacionaban entre sí, pero cuando uno observa en la realidad dichos músculos, podemos tener una visión diferente. Por ejemplo, en este caso, la visión que tuve es la anterior del hombro. Ahí se puede observar en el lado izquierdo al músculo deltoides y luego en verde al músculo pectoral mayor. Y en la parte de arriba se puede observar el trapecio. Es decir, el pectoral mayor cubre muchos músculos, como por ejemplo el subclavio y el pectoral menor. Y a su vez el deltoides también cubre otros músculos. Por lo tanto, lo que se observa es poco con respecto a lo que hay por debajo. Con respecto a la visión que tienen los músculos desde la parte posterior, es decir, de la espalda, veremos que en la derecha se observa el deltoides. En la parte de abajo se observa el infraespinoso en verde y en azul podemos ver el trapecio. Y eso es todo por ahora.